¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo! Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. ¡En pantalla pueden ver ya las alineaciones! ¡Comienza el choque! ¡Abre el juego a la banda! ¡De cabeza! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! El Tenerife tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Es que lo tenía todo para hacer el 1-0. Disponía de tiempo y de espacio para poner a su equipo en franquicia. ¡Busca destino! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma! ¡Aprovecha el hueco en la banda! ¡Despeja como puede! ¡Busca destino! ¡Busca destino! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡La tiene! ¡Ahí va el pase! ¡Ha salido en el momento justo! ¡Gran juego de toque! ¡Sale de la presión! ¡La pone desde lejos! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Mete el pie! ¡Y se lleva la pelota! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Parece que sí que hay contacto! ¡El portero se hace con la pelota! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Pasa hacia el costado! ¡Le pillaron con el carrito del helado! ¡Centra! ¡No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno! ¡Se apresuró mucho en esa jugada yo creo demasiado! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Balón al carril! ¡Dentro al área! ¡Intenta colar ese balón! ¡De nuevo saque lateral! ¡Otro saque de banda! ¡Salió! ¡Va a ser saque de banda! ¡Retrasan el balón! ¡Y vuelven a empezar! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Balón raso al hueco! ¡Ocasión de disparo! ¡La pone rasa! ¡A ver quién aparece para recibirla! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Una defensa de lo más terrible! ¡De la que no se anda con Chiqui! ¡Es falta! ¡Y el árbitro concede un tiro libre! ¡Y el árbitro concede un tiro libre! ¡El portero la manda lejos! ¡Pasa a la banda! ¡Pasa a la banda! ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Pase perfecto! ¡Y al final no tuvo el resultado que probablemente merecía! Bueno, no es fácil recibir un pase desde atrás y la verdad es que ha finalizado la jugada pero muy bien, ¿eh? Posición nada cómoda además opta por jugarla más allá del centro del campo busca una fisura en la línea defensiva y da juego a la banda ¡Qué buen juego de pies! Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Pelotazo en largo prueba el pase al hueco con toda la intención ¡No! ¡Muy, muy desviado! Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena ese balón a punto estuvo de darles un disgusto Pelotazo en largo hacia adelante ¡Balón templado! ¡Buena posición para él! ¡Balón raso al hueco! El corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro y juega en largo La ponen largo ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Buen corte! ¡Ha conseguido pararlo en seco! Intenta colar ese balón ¡La cuelga rápido! ¡Balón raso al hueco! A ver quién aparece para recibirla La desliza a través de la defensa ¡Consigue salir! La envía al área La ha dirigido de Maravilla La suelta Esa era una jugada peligrosa pero ahí estaba él para apagar el incendio Optan por retrasar esa pelota Busca una fisura en la línea defensiva Prueba el pase al hueco con toda la intención Y busca jugar con la línea de ataque Intenta superar la defensa por bajo ¡Parece que sí que hay contacto! Ha generado una gran ocasión Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias Solo ha faltado una mejor finalización Pelotazo en largo hacia adelante Busca una fisura en la línea defensiva Pueden tener una buena ocasión Balón al carril La falta de opciones no ha sido el problema Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Así pues 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad Y el balón vuelve a rodar El Tenerife en general ha estado jugando bien ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones bastante positivas de esta primera parte Pero ojo han desperdiciado demasiadas ocasiones y tienen que buscar soluciones y quieren hacer vale esta superioridad porque sí han jugado muy bien hasta ahora pero de momento nada Va a producirse una sustitución o al menos eso parece desde aquí Se va arriba Los atacantes tenían varias opciones pero él se ha ocupado de anularlas todas Intenta superar la defensa por bajo Sí, sí, sí Está dentro y no hay vuelta atrás El gol sube al luminoso Y el partido por fin se anima en la segunda mitad Así Así se ejecuta un mano a mano El partido se reanuda con el 1-0 Bueno, ya van 1-0 y en mi opinión te digo una cosa algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario Qué buen corte Justo Justo lo que necesitaban Balón templado Han desperdiciado un buen contraataque Intenta colar ese balón Otra vez se la llevan Iván Balón largo a la banda Balón a la banda pero no llega ni estirando el pie Prueba el pase al hueco con toda la intención Pasa hacia el costado Sale de la presión Y la juega la banda Busca a los hombres de delante El Racing de Santander parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacio Le pega duro Despeja como puede Intenta superar la defensa por bajo ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad ha estado muy justito pero inició el desmarque en el momento preciso El Tenerife ya tiene un colchón de dos tantos En fin con el 1-0 podía pasar de todo pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador ¡Balón templado! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Ahí va el centro! Lograron forzar un córner Una buena jugada por la izquierda ¡No querrán que sea en vano! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! ¡El guardameta se hace con el esférico! Opta por jugarla más allá del centro del campo Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ¡Balón templado! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes ¡Intenta colar ese balón! ¡Balón templado! Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Busca una fisura en la línea defensiva Prueba el pase al hueco con toda la intención El Tenerife que no tiene movimiento en el banquillo ¡Allá va el centro! y la defensa se lo quita de encima ¡Balón templado! ¡Qué buen control! Parece que sí que hay contacto ¡Ocasión de disparo! ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! La desliza a través de la defensa No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido Sí, el pase era sin duda medio gol Llevaba la potencia y la dirección perfectas Busca una fisura en la línea defensiva A ver quién aparece para recibirla Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Lo intercepta! Sí, eso es falta Ángel ¡Lo recupera! Bueno, le han puesto todo el empeño pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí Intenta colar ese balón Intenta superar la defensa por bajo Y consiguen despejar ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón raso al hueco! ¡Aparece el corte! ¡Eso es saque lateral! Hay movimiento en la banda parece que va a haber un cambio La verdad en los últimos minutos estaba bastante desaparecido así que el técnico para mí ha hecho bien Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Busca en el otro lado Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Intenta colar ese balón Pelotazo en largo No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Pelotazo en largo hacia adelante La desliza a través de la defensa Intenta superar la defensa por bajo Menudo repertorio tiene este chaval La pone en busca de un rematador ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Pusieron la pelea de los pequeños y la calidad de los grandes para ganar este partido Completo encuentro de principio a fin Para pensar la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero Eso es clave Después pues podrás tener más o menos fortuna en el remate pero la solidez defensiva es que es indegociable para controlar el juego Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también ¿Verdad Julio? ¡No!